Vamos a hablar del campo, pero por otro motivo. Ya se están cosechando los primeros tomates de una nueva variedad que se llama Ollín, un nuevo tomate 100% de Almería, de sabor parecido al RAF, pero más suave, más fácil de cultivar, además más rentables. José Miguel lleva desde 2014 especializado en la comercialización de las semillas de estos tomates y ha sacado esta nueva variedad que nos ha llamado la atención y que ahora compartimos con todos ustedes. Bueno, hoy estamos recolectando tomate de la variedad Ollín, es un tomate negro, con mucho sabor, intenso sabor, muy crujiente, muy dulce. Juan, tú llevas desde el principio con esta variedad de tomate, ¿apostaste por él? ¿Por qué? En principio, sí, desde que empezó, desde que esta empresa lo sacó este variedad de tipos de tomate, yo tuve unas pruebas y la verdad es que me encantó porque era un tomate que tiene una consistencia muy importante, que tiene muchísimos sabados. Bueno, como vais a poder ver, es un tomate muy consistente, que está muy lleno, tiene una carne muy prieta y la verdad es que, a la diferencia de otros tomates, aguanta mucho tiempo después de recolectarlo con su sabor y con su dulzura. Hay que buscar cosas nuevas, cosas diferentes y la verdad es que un tomate que tiene muchísimo sabor, tiene mucha consistencia y aguanta muy bien después de la recolección, perfectamente puede aguantar una semana, diez días sin perder nada de dureza. Y todo parte de esta empresa es desde donde se comercializan y se producen distintas semillas de variedades de tomate. Bueno, empecemos en el año 2014 y la verdad es que siempre me ha gustado este mundo y con el transcurso de los años he podido realizar el sueño de dedicarme a esto o hacer variedades de tomate. Vamos a proceder a castrar la flor, que sería quitar los pétalos de la flor sin abrir, muy importante, para poder dejar el pistilo y traer el pole de otra planta, que llamaríamos padre, para fecundarla. Entonces, daría lo que sería el hijo, muy importante, que mantiene dentro las semillas del hollín. Y ya estaría la planta embarazada. Tienes cuatro variedades ya de tomate en el mercado, hollín tiene unas 30 hectáreas ya cultivadas en la provincia de Almería. Esto es un trabajo arduo, porque este es un mundillo más de multinacional. La verdad es que sí, es un mundo muy difícil, muy costoso, y en el que tienes que tirarte muchos años trabajando para poder conseguir el fruto de estas variedades que ya tenemos comerciales. Aquí dentro de las mil, más o menos mil variedades que hay, tenemos un cherry morado para recolección en ramos. Aquí podéis ver su color muy atractivo. De sabor dulce y suave y crujiente. Una nueva variedad de tomate con el sello, de hecho, en Almería. Interesante, ¿verdad? Interesante.